Me brilló todito El Güero de la Sierra Presenta El Álbum 80 Aniversario Ayer Hablé con mi padre Me dijo que tal Hijo como estas El Güero de la Sierra Que no se bañen las niñas Al estilo banda 100% sinaloense 13 temas inéditos Contenido variable Cumbias, corridos, rancheras y románticas El de los mochos Álbum 80 Aniversario Disponible en todas Las plataformas digitales Soy hambriento de tu amor El Güero de la Sierra El Güero de la Sierra